¡Qué lindo es el Salvador! ¡Unidos siempre estaremos! Fundación Regala una sonrisa te invita a este sábado 7 de diciembre al evento de recaudación de fondos para el proyecto de niños y ancianos del barrio San Carlos, sector La Playa en El Salvador. Contaremos con la rifa de diferentes premios sorpresa para los que asistan a nuestro evento. Te esperamos este sábado 7 de diciembre a partir de las 7 pm en el restaurante El Intifuqueño, 2504 Enos Avenue en Wheaton, Maryland. Únete y ayúdanos a ayudar a los niños y ancianos del barrio San Carlos, sector La Playa en El Salvador. Te esperamos, ayúdanos a ayudar y regala una sonrisa.